hola hola esto de estar subiendo vídeos a youtube se me está tornando como adictivo una vez terminado un vídeo y lo subo tengo como una hora de satisfacción placentera inmediatamente después comienzo con la ansiedad de un nuevo vídeo para terminar con el síndrome de abstinencia mientras elaboró dicho nuevo vídeo en los comentarios que todos me dejan en youtube en reiteradas ocasiones creyentes me han dejado mensajes como mauricio a ti lo que te hace falta es que le abras el corazón a cristo o pídele la sabiduría del espíritu santo para que te ilumine y puedas interpretar la biblia además hay varios mensajes donde preguntan por mi opinión acerca de jesucristo como consecuencia de estos comentarios aquí va este vídeo comencemos primero que nada espíritu santo si es verdad que existes ilumíname por favor para poder comprender bien por dónde empezar me pareció que lo más lógico sería por saber quién es cristo así que estuve investigando pero no en la wikipedia ya que esta es una fuente atea por lo que decidí remitirme a creyentes con estatus dentro de sus sectas personas con títulos como pastores predicadores padres sacerdotes rabinos de grupos religiosos como católicos evangélicos testigos de jehová avivamiento rocafuerte iglesia adventista filadelfia y otras que ni sé cómo se autodenomina en la descripción del vídeo dejo un listado de estas fuentes unificando los criterios de todas las fuentes jesús fue una persona que nació hace poco más de 2000 años en algún lugar del norte del país que hoy llamamos israel tuvo una infancia casi normal hasta que desapareció en la adolescencia para reaparecer cerca de los 30 años hizo varios milagros y poco después fue crucificado bajo el imperio romano hasta aquí más o menos todos coinciden planeaba hablar sobre lo especial que fue su madre pero creo que mejor lo dejo para otro vídeo hablaría de su vida pero no hay información la única fuente es la biblia en el nuevo testamento y no hay menciones importantes hasta que llega la época de sus milagros sobre sus milagros tampoco me quiero enfocar ya que lo importante de jesús fue la forma en que murió los motivos por los cuales murió y las consecuencias de su muerte arranquemos por los motivos de su muerte hay varias opiniones dentro de los grupos cristianos o sea voy a dejar afuera a los grupos que afirman que jesús era un extraterrestre y también voy a dejar afuera a quienes afirman que jesús era una persona normal con una gran iluminación espiritual sin importar la fuente de desiluminación los diferentes grupos cristianos se destacan en dos opciones una que jesús era el único hijo de dios de los judíos y una segunda opción en la cual jesús es una porción del mismo dios de los judíos hecho hombre para cualquiera de las dos opciones hay exactamente las mismas pruebas versículos interpretados de la biblia así que yo no puedo decidirme por ninguna de las dos como sea el hecho es que jesús en su calidad de dios o hijo de dios debía morir y resucitar para poder vencer la muerte y entregar a sus creyentes la vida eterna como dios o jesús en calidad de dios lo sabe todo supo que podía aprovechar esta oportunidad para demostrarnos su inmenso amor expiando los pecados de su creación y cómo debía ser esta expiación igual las expiaciones descritas en el viejo testamento dolor sufrimiento sangre sadismo obviamente guardando las proporciones con respecto a la cantidad de pecados a expiar para que jesús muriera y expiar a nuestros pecados debía estar previamente vivo ese es el motivo por el cual jesús nació ya que dios antes de crear a la humanidad había predestinado a jesús a sufrir tal cual sufrió así llegamos al cómo murió a grosso modo él fue arrestado por las autoridades romanas bajo el cargo de herejía o sedición según la interpretación y el relato cargo por el cual es castigado con la pena capital la cual consistía en 39 latigazos golpes de puño y con palos cargar la cruz en la cual sería crucificado una corona de espinas apuntalarlo a la cruz de las manos y pies con clavos de hierro y se le ensartó una lanza a la altura del pecho en uno de sus costados a este punto ya tengo la cabeza con un montón de preguntas e inconsistencias que intentaré relatar de una forma legible es como el milagro de jesús reviviendo a lázaro jesús revive a lázaro porque sabía que era un hombre justo como lázaro era un hombre justo a su muerte obtendría la gloria eterna al lado de dios así que jesús al revivirlo le quitó eso que él ya había ganado trayéndolo a este mundo a sentir de nuevo dolor miedo angustia y con el enorme riesgo de que pecara y no pudiese ganar la eternidad de nuevo yo en el lugar de lázaro le hubiera dicho a jesús algo como oye pero yo que te hice en cambio lázaro le agradeció eso a mí me hace dudar de qué tan bueno es eso de ganar el cielo o por lo menos estaremos conscientes durante la vida eterna para contextualizarme un poco decidí investigar sobre la crucifixión y me encontré esta información por lo menos 500 años antes de jesús ya se practicaba esta forma de castigo que sepamos los asirios los egipcios los griegos los palestinos los persas los cartaginenses y los romanos practicaron la crucifixión eso significa decenas de miles de personas antes de jesús asesinados con el método de crucifixión ya sea en un poste en una t o en una x a unos se le sacaron los ojos a otros se le amputaron orejas narices lenguas penes si eras mujer la castigada casi de seguro era violada previamente marco tulio cicerón escribió la pena capital suprema la más dolorosa espantosa y repugnante muerte cicerón murió varias décadas antes de que naciera jesús lo que me lleva a pensar que jesús durante su vida vio a decenas o tal vez centenas de personas crucificadas les suena el nombre espartaco él fue un gladiador que en su condición era esclavo pues él un día le dio por armar una rebelión para emanciparse de los captores junto con él varias decenas de hombres este acto motivó a muchos a intentar lo mismo el imperio romano para calmarles las ganas tomó a seis mil esclavos y los crucificó dejándolos en sus cruces para que los animales de rapiña se los comiera hubo látigo lanzas espadas clavos amputaciones y cuantos vejámenes se les ocurra aún así hay registro de hombres que sobrevivieron por varios días al punto que quiero llegar es que estas seis mil personas no digamos que exageraron en los escritos estas 500 personas pagaron por sus pecados de igual manera que jesús lo hizo pero ellos murieron sin saber de jesús porque murieron casi un siglo antes de que naciera jesús y en grecia donde no existían ni siquiera el judaísmo ellos creían en zeus afrodita en titanes malvados pregunta para los creyentes ellos están en el cielo pero cuidado si responden que no implica que dios no es justo ya que no le da la misma oportunidad a todos de ser salvos y si responden que si la muerte y sufrimiento de jesús no era necesario y porque lo creo procedo a explicarlo todos los grupos de cristianos están de acuerdo en que el sufrimiento por el que pasó jesús era necesario para expiar los pecados pero en lo que no se ponen de acuerdo es en los pecados de quienes acaso toda la humanidad o sólo la humanidad antes de él o la humanidad después de él o si es a un grupo selecto de personas en la biblia encontré que menciona la palabra muchos pero muchos pueden ser 100 como pueden ser 10 mil o tal vez mil millones de personas por lo que aquí haré una deducción para saltar esta disyuntiva como dios todo lo sabe él siempre ha sabido cuántas personas de todas las que creará merecerán ser salvas por aceptar a jesús así que él tiene en mente cuántos pecados suman esas personas que serán salvas y así jesús no tiene que sufrir por quienes igual no lo aceptarán como su salvador en el futuro claro que esto implica que aquellos creyentes que incluso he visto llorar porque se autoculpan del sufrimiento de jesús tienen una opción para que él no sufra por sus pecados simplemente asuman su responsabilidad y nieguen a jesús dios siempre sabría cuáles personas negarían a jesús y entonces no colocaría esa cuota de sufrimiento sobre jesús así que jesús está más agradecido con los ateos que con los creyentes que creen en él y por ende le zampan sus pecados encima para que él los pague sólo esta discordancia da para pensar que los creyentes en jesús deberían repartir cátedra para que la mayoría de personas se vuelvan al ateísmo entre menos creyentes tenga jesús menos sufrimiento padeció se estima que han existido unas 100 mil millones de personas pero esto es desde el lado científico o sea unos 100 mil años de humanidad pero la biblia dice que sólo tenemos como seis mil años de existir por lo que el número total de humanos para la biblia debería ser mucho menor pero aquí me crucé con otro enredo si una mujer con ocho meses de embarazo moría por la razón que fuera su hijo sería una persona en el cielo pues esta pregunta se la hice a un creyente y la respuesta es que sí y si el embarazo tuviese siete o seis o cinco o tres o dos o un mes también sería una persona en el cielo la respuesta siempre fue que sí ahora si el embarazo sólo tenía tres semanas o dos días o una hora o unos pocos segundos la respuesta seguía siendo que sí pero esto no para ahí para los judíos como para los musulmanes como para los cristianos la anticoncepción es un pecado de igual magnitud que el aborto ya que se le está negando la vida a personas pero no vamos a contar con estas últimas tratando de enfocar el punto de 100 embarazos de un mes como máximo puedes obtener 100 embarazos de dos meses no existe la posibilidad de que obtengas 101 embarazos pero si es muy probable que en realidad obtengas menos de los 100 embarazos de estos embarazos de dos meses muy probablemente te obtendrás un número menor de embarazos de tres meses y así consecutivamente hasta que al final nacerán un número mucho menor con relación a la cantidad de óvulos fecundados un caso extremo como por ejemplo una mujer con ciertas características en su útero podría rechazar a todos los óvulos fecundados no logre ubicar el nombre del padecimiento así que si alguien lo sabe agradecería que en los comentarios me lo describiera para el caso de una mujer con ese padecimiento con más o menos 30 años de vida fértil unos 12 óvulos fecundados al año da como resultado 960 personas que nunca nacieron contra cero que si lo hicieron esto lo digo para que intenten imaginar cuántos óvulos fecundados durante los supuestos 6000 años de humanidad nunca nacieron pues esa cantidad astronómica de personas llegaron derechito al cielo sin la oportunidad de pecar y perder su entrada a la gloria eterna no sé qué opinión le merezca a los creyentes pero a mí no me parece justo que en el cielo hayan cientos de miles de millones de personas disfrutando del premio y a una pequeña fracción nos enviaron a este mundo a sufrir con el agravante de poder perder nuestra salvación eterna pero el dios misericordioso amoroso y por sobre todo justo no paró ahí resulta que los bebés también mueren así que mi siguiente pregunta para los creyentes fue los bebés que fallecen de un año van al cielo la respuesta es que sí y los de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 años la respuesta es no tienen la más mínima idea ya que resulta que nacemos con la capacidad de mentir al igual que la mayoría de mamíferos a cuántas mamás les ocurrió que su bebé lloro cuando procedieron a brindarle pecho el bebé da dos chupones y se duerme bien el bebé te engañó te mintió haciéndote creer que tenía hambre pero en realidad quería atención el hurto también es innato de nuestra especie cualquier bebé hurtará lo que sea que tenga oportunidad y llame su atención así que el complique viene en desde qué momento esos pecados se convierten en delitos punibles para dios acaso jesús en la cruz pagó los pecados de esos bebés y los cleptómanos quienes roban por enfermedad y los psicópatas quienes matan por enfermedad y los sociópatas que pueden llegar a mentir robar engañar matar por enfermedad no le era más fácil y justo y misericordioso y amoroso a dios enviarnos a todos derechito al cielo donde no se puede pecar y él se hubiese ahorrado la creación del universo su hijo se hubiese ahorrado la espantosa muerte que tuvo y nosotros nos hubiésemos ahorrado todo el dolor todo el sufrimiento y todo el miedo pero ni modos la mente de dios es inexpugnable entonces nadie tiene la más mínima idea de qué significa justicia o amor o misericordia en la mente de dios afortunadamente sí que podemos expugnar la mente de jesús a partir de sus actos y decisiones retomando jesús murió como murió para expiar los pecados de un grupo de personas que no sabemos cuántas son pero si sabemos cuánto sufrimiento tuvo lo cual nos permite darnos una idea de cuánto expió jesús por cada humano para ello de los 100 mil millones de humanos que han existido asumiremos que sólo son salvos uno de cada mil no mejor uno de cada 10 mil no mejor uno de cada millón de personas será merecedor de ser salvo así que asumiremos que sólo 100 mil personas fueron premiadas con la expiación de los pecados por jesús una cifra que es ridículamente pequeña en comparación al total de humanos que han existido antes les debo aclarar porque quiero meterle matemáticas a este vídeo y es por lo sospechoso que me parece que la cantidad de sufrimiento para expiar los pecados de la humanidad sea casi la cantidad exacta de sufrimiento que conllevaba la muerte capital en roma el único cambio fue no romperle las piernas a jesús porque eso como que era demasiado en cambio le colocaron una corona de espinas y le ensartaron una lanza aclarado esto empecemos con las matemáticas a jesús lo azotaron 39 veces para quien no lo tenga claro todos los condenados a la cruz eran azotados la finalidad era debilitar a la persona para que muriera más pronto y no durará días vivo crucificado 39 azotes dividido entre 100 mil personas da un promedio de 0,000 39 azotes por persona así que decidí equiparar este castigo a un golpe seco con un cinturón de cuero ya que si a una persona le damos 2500 golpes con el cinturón en el mismo lugar de seguro superaremos el daño que sufrió jesús en cada azote sigamos con los golpes no hay registro de cuántos golpes sufrió así que asumiré que unos 10 soldados lo golpearon unas 10 veces cada uno más soldados o más golpes no lo creo porque ellos tenían otras personas a quienes golpear y otras labores que desempeñar así que 100 golpes dividido 100 mil personas da como resultado una milésima de golpe por persona este daño lo quise equiparar a caminar descalzo en la oscuridad y que tu dedo pequeño del pie se estrelle contra la pata de madera de algún mueble algunas personas se lo han llegado a fracturar así que recibir mil veces ese golpe en cualquier hueso de seguro es una fractura sufrimiento que supera el daño que sufrió jesús por cada golpe sigue la carga de su propia cruz la cual no podría haber superado los 200 kilos pero seamos honestos jesús es dios y es todopoderoso así que asumamos que le achantaron una cruz de una tonelada eso equivale a mil kilos dividido 100 mil personas eso equivale a 10 gramos por persona en mi país con las bebidas como el café te ofrecen el azúcar para que lo endulces en sobrecitos y como estás viendo esos sobrecitos traen 5 gramos así que si pecas robándote dos de estos sobre y los cargas unas horas el sufrimiento de cargarlos habrá pagado el pecado de robarlos continuemos con los tres clavos que perforaron pies y manos calcular este fue un poco difícil pero lo asumí por el lado de que no importa qué tan largos son los clavos si ya te despedazó la mano uno de 4 centímetros o de 10 igual te infligiría el mismo sufrimiento el daño te lo hace que tan ancho es el clavo así que decidí calcular la sección del clavo que queda dentro de la mano y dentro del pie para este cálculo tomé un cilindro de 2 centímetros de diámetro y 4 de altura volumen que multiplique por 5 para incluir las dos manos los dos pies y la lanza que le ensartaron esto da igual a 62,83 centímetros cúbicos que al dividirlo entre 100 mil personas da como resultado una perforación en el cuerpo de más o menos medio milímetro cúbico acaso alguna vez te cortaste con una hoja de papel bien ahí pagaste tu cuota de expiación remendando tus medias te punzaste con una aguja también pagaste tu cuota de expiación que si eres mujer y como tal sueles tener como mínimo dos perforaciones en tus orejas pues ya pagaste tu expiación y puedes aportar para la expiación de 5 u 8 hombres más según el relato que le atribuye a jesús la mayor cantidad de tiempo sufriendo son 18 horas desde que fue arrestado y no se le permitió comer hasta que murió en la cruz 18 horas dividido 100 mil humanos dan medio segundo de sufrimiento resumiendo la expiación de cada humano salvo le costó a jesús un cinturonazo un golpe en el dedo pequeño del pie cargar dos sobres de azúcar cortarse con una hoja de papel o en su defecto medio segundo de sufrimiento intenso te quemaste un dedo te fracturaste un hueso te raspaste las rodillas te dio varicela sarampión rubeola cualquiera de estas circunstancias habría pagado tu expiación con creces y de aquí saco la afirmación de cuál era la necesidad que tenía jesús de sufrir tanto cuando cada persona podía pagar por su propia expiación con el solo hecho de sufrir como solemos hacerlo todos de seguro los creyentes están afirmando que el sufrimiento valedero para la expiación de los pecados es sólo el de jesús lo cual hablaría muy mal de su padre quien puso las reglas de este juego llamado perdón pero asumamos que jesús era el único que podía sufrir para la expiación eso implicaría que dios con el sacrificio de jesús planeó salvar a muy pero muy pocas personas lo que te debería plantear creyente que de todas las personas que has visto en lo que llevas de vida unas 10.000 o mejor unas 100.000 personas es muy probable que dios no planee salvarte ni siquiera a ti ay ay lo que pasa es que el sufrimiento de jesús vale por mil genial y entonces porque dios no permitió que viviera hasta los 80 años y que fuese adicto por ejemplo a los deportes extremos si hubiese golpeado cortado enfermado en la sola arrancada de las muelas podridas hubiese pagado un montón de sufrimiento y además nos hubiese catequizado por décadas es que debía morir injustamente en frente de muchas personas para demostrar su estatus de hijo de dios al resucitar si dios lo sabe todo y lo puede todo porque no envió a jesús como mujer hoy sabemos que las mujeres tienen un espectro de dolor mucho más amplio por lo que la misma tortura más sufrimiento las mujeres retienen agua y lípidos en mayor cantidad que nosotros por lo que una mujer aguanta mejor la inanición y la deshidratación además morir en la cruz no es injusto es salvaje y troglodita injusto es una mujer que luego de nueve meses de embarazo muere en el parto junto a su bebé porque el canal vaginal nunca dilató y como a dios no se le dio la gana de contarnos que eran los desinfectantes las anestesias ni los procesos quirúrgicos dejaba sólo dos opciones que muriera primero la mamá y luego el bebé o que muriera primero el bebé y luego la mamá antes no había tocado la parte de humillación dentro del paquete de sufrimiento que debió pagar jesús básicamente porque si te estás muriendo la humillación te importa un pepino ejemplo imagínate besando un inodoro uy qué asco ahora recuerda uno de esos días en el cual vomitabas como loco te importa un pepino besar el inodoro con abrazo y todo para que la humillación sea realmente sufrimiento debe ocurrir metódica sistemática y constantemente para una mujer de la época de jesús la humillación era parte de su día a día y no le me lo pregunten a mí pregúntenselo a su biblia les propongo un ejercicio mental imaginemos que jesús era mujer con treinta y tantos años con la vida promedio de una mujer de entonces que hubiese realizado los milagros que se supone que hizo y que hubiese sido apresada por roma pero en vez de morir inútilmente derroca al estado romano pero no con violencia lo derroca con bondad no tengo idea de si eso hubiese sido posible pero para dios nada es imposible que ella se hubiese declarado como gobernadora de todo el imperio romano nos hubiese enseñado una forma de gobierno perfecto a vivir en amor respeto cordialidad paciencia en fin a ser felices y el día de su muerte bajo la tristeza de cientos de miles de personas jesús cita resucita en frente de todos y se va flotando al cielo contaríamos con decenas tal vez cientos de escritos describiendo el hecho realizado por testigos presenciales al estudiar historia veríamos que la humanidad se la pasaba aniquilándose estúpidamente por doquier y de repente vida idílica y para rematar jesucita nos pudo dar por ejemplo el número pi con 100 de sus dígitos o la velocidad de la luz en metros en el vacío que persona hoy en día con semejantes pruebas afirmaría ser ateo pero dios prefirió que su hijo muriera sin trascendencia y resucitar en frente de 10 o 20 nns analfabetas lo siento creyentes pero es que su jesús deja muchísimo que desear y ni siquiera lo digo por los 20 minutos que llevo hablando sobre jesús lo digo por lo que aún me hace falta decir que jesús dijera en la cruz padre porque me has abandonado pese a sus innumerables esfuerzos por reformar tal hecho contextualizándolo como parábola o sea una narración simbólica haría caer a toda la trama de la crucifixión y resurrección en una narración simbólica que de ser así o sea nadie resucitó más que de forma simbólica eso haría caer a todo el cristianismo como un castillo de naipes a merced del viento pero mejor supongamos que fue verdad un hombre de nombre jesús hace dos mil años hizo tal afirmación clavado a una cruz eso dejaría entredicho que ese hombre era dios también dejaría entredicho que ese hombre supiera lo que hacía y peor aún eso dejaría entredicho el motivo por el cual se supone que él estaba clavado en aquel lugar y aún no mencionó los huecos que eso deja para la supuesta resurrección pero busquemos más datos sospechosos en la narración de la biblia dice que mientras jesús estaba clavado en la cruz toda la tierra se oscureció mi duda como alguien en esa época podría saber que se oscureció toda la tierra y no sólo el lugar donde estaba por causa de una tormenta mi otra opción es que se lo haya dicho dios en sueños pero eso abre la puerta para que toda la crucifixión y resurrección le llegará al escriba a través de sueños no siendo un testigo presencial tal vez ni siquiera ocurrió nada parecido a lo que se relata en los evangelios más datos sospechosos hay una corriente cristiana que afirma que jesús luego de morir y antes de resucitar fue al infierno el problema es que hay otra corriente que afirma que él nunca fue al infierno pero porque esta dicotomía acaso el hecho de que las dos corrientes den su afirmación a partir de los mismos versículos no da clara evidencia de que cada quien interpreta los textos como puede para este caso sólo hay dos opciones uno de los dos interpretó mal o los dos interpretaron mal lo que abre la puerta a las interpretaciones y como tales plantea una paradoja toma el versículo que quieras de la biblia interprétalo a tu manera busca a alguien que lo interprete de una forma diferente y logra la certeza de hallar la interpretación correcta simplemente no hay forma de demostrar cuál es la verdad ni siquiera hay forma de demostrar si alguna de las dos opciones es la verdad estoy alcanzando a escuchar los pensamientos de los creyentes luego de pensar que soy un papanatas se autoconvencen de que la interpretación perfecta de los escritos están en manos de los especialistas que estudian la biblia como por ejemplo el señor josé arreguí quien tiene un título muy curioso él es cristólogo o sea se especializa en la ciencia exacta de la cristología ciencia que estudia a cristo y como de donde este señor toma la información para su estudio pues del cuerpo de cristo a cierto que ese cuerpo no existe entonces de la tumba de cristo en cierto que de esa tampoco se tiene certeza del sudario de turín el cual fue datado como en el año 1000 entonces debe ser de la abundante información proveniente de historiadores para hacer este vídeo más o menos uso unas 5000 palabras si reunimos los cuatro párrafos que existen de tres historiadores de dudosa procedencia que mencionan a cristo sumamos unas 500 palabras así que estos especialistas en cristo tienen 500 palabras para aprender a interpretar el cristo de la biblia para darles una mano con el problema de la dicotomía bíblica aquí un libro de otro especialista en cristo andreas faber kaiser con su libro jesús vivió y murió en cachemira me gustaría que alguien una vez lo termine de leer me lo preste para darle su respectiva leidita esperen temo que si dejo el tema aquí puedan pensar que sólo hay dos caminos para jesús así que les dejo otras opciones otra corriente cristiana afirma que jesús murió en japón a los 106 años y el que murió en la cruz fue el hermano menor de jesús los mormones que por definición también son cristianos tienen otro concepto de jesús otra corriente cristiana afirma que jesús recibió durante su juventud cátedra budista motivo por el cual jesús tenía mente budista siendo judío flavio josefo un historiador que nació poco tiempo después de la muerte de jesús escribió sobre un amigo suyo que sobrevivió a la crucifixión romana así que quienes afirman que jesús sobrevivió a la crucifixión tienen la posibilidad abierta incluso la biblia los apoya jesús murió luego de beber vinagre de una esponja y si no era vinagre sino algo para ayudarle a fingir que estaba muerto y así lo dejaran bajar de la cruz a jesús no le rompieron las piernas como si lo hicieron a sus compañeros de suplicio por qué jesús de animatea llevó aloe a la tumba de jesús eso se usaba para curar no para embalsamar por qué nadie vio a jesús en el proceso de resucitar pero cuando lo vieron resucitado si le vieron las heridas incluso creo que alguien se las tocó para que jesús resucitara tendría que haber curado su cuerpo pero por qué hacerlo por dentro y no por fuera deuteronomio capítulo 24 versículo 16 padres no deben ser muertos a causa de hijos ni hijos deben ser muertos a causa de padres cada cual debe ser muerto por su propio pecado que más adelante la biblia afirme que todos somos pecadores en especialmente las mujeres porque heredamos el pecado de lo que hicieron adán y eva eso no es una contradicción eso es que el espíritu santo nada que me quiere iluminar volviendo al deuteronomio ahí claramente dice que cada quien pagará por sus propios pecados y no es mi interpretación es la interpretación de la mayoría de judíos motivo por el cual la mayoría de ellos no creen que jesús sea quien dicen los cristianos que fue los cristianos resentidos estarán diciendo los judíos son poquitos nosotros somos mayoría y como la voz del pueblo es la voz de dios les tengo malas noticias los musulmanes todos están de acuerdo con la interpretación judía de jesús y esos son todo menos poquitos otra razón por la que tengo muchas dudas es la propia expiación dios le dijo a jesús mijito si tanto quieres a los humanos tú me vas a pagar por los pecados de todos ellos cuando alguien paga por el motivo que sea lo hace para obtener algo que quiere o necesita entregando algo a cambio que esa contraparte quiere o necesita para dar un ejemplo si tú quieres un celular vas donde alguien que tenga el celular y le ofreces dinero o un objeto que él pueda necesitar o querer en el caso de los cristianos cada uno de ellos quiere el acceso a la gloria eterna la cual obtendrán a través del perdón de sus pecados pero que quiere el dador del perdón para que los perdone pues él quiere sufrimiento, dolor, sangre y muerte pero para qué dios quiere o necesita sangre, dolor, sufrimiento y muerte si él es un ser omnipotente y no le gusta algo de este universo ¿por qué no se va y se hace otro mejorado? solo le costaría un trinar de dedos y al igual que como hizo con los demás animales nos deja a nosotros a nuestra suerte y ya o sea, yo me pregunto dios que hace cada hora de cada día de cada año desde siempre ¿acaso cura enfermedades? no, de hacerlo no tendríamos hospitales ¿salva personas de accidentes? tampoco ¿evita guerras? menos ¿escucha oraciones y hace que la gente se gane la lotería? ¿u obtenga carros? ¿o compre casas? tampoco ¿entonces se dedica a crear personas? tampoco de ser así las personas no naceríamos simplemente apareceríamos de entre barrizales entonces si en nuestro universo no está haciendo nada ¿qué le puede importar qué tan pecadores podemos ser? hay un tema al cual no le he podido dedicar el tiempo que quisiera y trata de la psicología inducida por las religiones judeocristianas musulmanas unos psicólogos conductuales que intentan explicar cómo estas religiones usan un dios maltratador pero convencen a sus feligreses maltratados que dios los lastima por amor siendo esta respuesta idéntica a la encontrar en muchas víctimas de maltrato las cuales afirman que sus parejas les pegan porque hicieron algo malo o porque hicieron algo que él o ella no quería o en su defecto porque ellos son buenos en el fondo y pronto cambiarán dije que ya no haría videos tan largos pero este ya tiene más de 30 minutos y me falta un montón de tema cosillas adicionales que no quiero dejar en el tintero Jesús fue crucificado junto a dos ladrones uno de ellos le preguntó a Jesús qué debía hacer para irse con él al cielo Jesús le dijo solo cree en mí bien Jesús como el ladrón estaban siendo masacrados de igual manera no faltará quien afirme que el ladrón a diferencia de Jesús fue crucificado justamente pero él que pudo haber robado televisores, celulares, billeteras obvio que no en aquella época no existían los trabajos como nosotros hoy los conocemos ni los almacenes para ir a comprar cosas con el dinero robado ni casas de empeño para cambiar los artículos robados por dinero la economía funcionaba por trueque y se cambiaba lo que tú producías con lo que los demás producían pero si eras pobre y no tenías tierra ni rebaño como a dónde ibas a buscar trabajo será que algunos de estos ladrones hubiesen sido tan pendejos de robar una joya u oro que no les serviría para nada y si les costaría la muerte de seguro robaron para poder comer ellos y sus familias ahora afirmar que alguien que se roba un carro o un banco merece semejante sufrimiento es algo desproporcionado a mi parecer así que tenemos a Jesús y a un ladrón pasando por exactamente el mismo sufrimiento al mismo tiempo con el mismo contexto me vuela en la cabeza la idea de que Dios es tan arbitrario que cobra dos veces por los mismos pecados pero que avispado nos salió por último quiero dar una nueva interpretación de mi autoría y me encantaría que algún creyente me la desmintiera tenemos a un diablo demonio lucifer satanás que parece que todo lo que quiere es hacer que nosotros pequemos y enojemos a Dios este malévolo ser tiene como 7000 años de edad así que sabe más por ser viejo que por ser diablo así que podemos asumir que sabe cosas como por ejemplo como hacer para que nosotros hagamos algo que enoje a Dios y si es de forma masiva mejor el nombre de Jesús pronunciado en hebreo es Yeshua que viene de la palabra Leixua que significa Dios salva el demonio con su inmensa sapiencia pudo haber intervenido para que la traducción de ese nombre en hebreo por ejemplo al español se usara una palabra que en otro idioma signifique algo como Dios sádico a la cuestión que quiero llegar es alguien de habla hispana se ha tomado la molestia de averiguar si la palabra Jesús no es una herejía o una ofensa a Dios en algún otro idioma o sea solo imaginen que cada vez que alguien dice Jesús ayúdame en realidad está diciendo Dios sádico ayúdame y como todos saben el carpintero ve todos sus problemas como clavos y las soluciona a martillazos ahora hagan cuenta como solucionaría las cosas un Dios sádico exacto coincidencialmente lo haría como parece que lo está haciendo listo ya no más por este video compartan en todas sus redes sociales hace días extraño que me narren ingeniosas formas en las que Dios me castigará dale me gusta al video si te gustó y si no te gustó pues también hay un no me gusta para que marques si quieres refutar algo o todo de lo que he dicho siéntete en confianza de escribirmelo en los comentarios suscríbanse en la cuenta de Facebook y de Twitter suscríbanse y ayúdenme a decir cuál debe ser mi próximo video ahora tengo la opción del segundo libro de Samuel explicar el libre albedrío el concepto de justicia que tiene Dios o si tienes alguna sugerencia en mente déjamelo en los comentarios gracias a todos por regalarme un poco de su tiempo y hasta muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.